¡1900, carajos! ¿Y qué pasó entonces, compadito Vincosa? Ahora que pique esta vaina, compadito. ¡Ole, Julio! ¡Converga! ¡Porque volvía y salía el varón de ese misterio! ¡Y si a nadie! ¡Y tu cabezo! ¡Vamos a bailar, mi patroquia! ¡Ay, hermanos, no! ¡Ay, eso! Y yo, quiero que hablo contigo, siéntame como amigo. ¡Ay, el macho con tierra tiene! Lo dice mi mamá, pero mi mamá decía, no se va a descansar. ¡Ay, que por el pueblo, el mundo dice, no se va a descansar! ¡Ay, que por el pueblo, el mundo dice, no se va a descansar! ¡Ay, que por el pueblo, el mundo dice, no se va a descansar! ¡Y yo, yo, yo! ¡Bueno! ¡A los hombres que se preparen! ¡Oigan el refrán que tienen las mujeres ahora! ¡Hey, llegué el plan! ¡El rey muerto! ¡Hey, llegué el plan! ¡Rey puesto! ¡Hey, llegué el plan! ¡Také muerto lo oyó! ¡Quién, llegué el plan! ¡Y él vivo el huevo! ¡Quién, llegué el plan! ¡Esto bien es una sola, mombo! ¡Quién, llegué el plan! ¡Vaya en paz, compadre, váyanse en paz! ¡Quién, llegué el plan! ¡Que estaba muerto! ¡Estaba desgarrada! ¡Tú deseo! ¡Quién, llegué el plan! ¡Para morir! ¡Sélo es estar vivo! ¡Quién, llegué el plan! ¡E lo digo yo! ¡Quién, llegué el plan! ¡Que se murió! ¡Estoy lo murió! ¡Ay, que se murió! De que se murió 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 Patrocito No te mueras Rosa, 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 Rosa Es feo Tu sabor Para ti Que es mi alma Que es real Que reincidente Que reincidente Y todo el mundo Con la mano Arriba 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 Pero que se sienta En todo La mujer Arriba Al son Al son Cuando fría Sube Sube Agradecido al público Selecto del mar Sonos abredños Los ejecutivos Una vaina bien Arriba Vamos ahí Vamos ahí Se per animate Nos vemos César Díaz Hasta la próxima Luché Juano 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 ¡Arivedere!